Canal 6 TV En esta temporada de lluvias, para los agricultores es un beneficio que llueva, ya que su cosecha va avanzando y tiene mejoras. Debido a la falta de apoyo federal, algunos campesinos dependen totalmente de la lluvia para lograr sus cultivos, así como para el autoconsumo y de sus animales de granja. A mí son buenas. ¿Por qué? Porque mi cosecha adelanta más. Lo que me perjudica es el granizo si me perjudica. ¿Por qué? Porque acaba mi cosecha. Y la lluvia para mí son buenas. Mi planta sube más rápido. Me da más producción. Me beneficia porque sale... Yo me dedico al Quintonir y es lo que... Sí, me beneficia porque crece. Pues sí, te digo que está bien que llueva porque sale toda la planta. Como aquí el tomate, se pone bonito. Todo verdecito. Si no llueve, pues está todo seco y pues no crece nada. Sí, te digo que pues sí, está bien que llueva. Pero para otros el que llueve es un grave problema, ya que la mayoría no llega a sus trabajos a tiempo debido a las inundaciones y el tráfico. Sí nos perjudica. Se ve bien para que el dueño también ya quede satisfecho con su trabajo. Otro sector de la población que resulta afectada son los tianguistas, quienes por las lluvias no pueden salir a vender sus productos, lo que disminuye las ventas hasta un 50%. Pues cuando llueve mucho sí afecta por lo mismo de que ya hay poca gente y pues mientras esté nublado pues no afecta de tanto. Si bien las lluvias benefician al campo y a los agricultores para sobresalir con sus cosechas y tener un apoyo económico, para otros es todo lo contrario, pues los perjudica en cuanto a inundaciones en calles, atraso hacia sus trabajos y afectaciones en ocasiones a muebles. Reporto para Canal 6, Muriel Rivera.